donde lamentablemente padre e hijo fueron atropellados por un joven de 20 años y perdieron la vida. Pero además hay una niña que está grave internada. Establecemos contacto con Miguel Sánchez, comisario general y jefe de la Policía Distrital de San Rafael, a quien le vamos a agradecer que nos haya atendido. ¿Cómo le va, comisario? Buen mediodía para usted. Igualmente para ustedes. Buen día. Gracias por estos minutos. Por favor, ¿nos puede contar en qué circunstancias ocurrió esto y cómo está la situación hasta ahora? Bueno, anoche alrededor de las 23 horas se toma conocimiento a través del 911 que se había producido en calle Luis Daudet, de acá de la ciudad de San Rafael, un siniestro vial. Se desplaza personal e inmediatamente arriban y constatan que al menos tres personas estaban tiradas en la capa asfáltica y había otras personas, bueno, en estado de shock, las cuales trataban de asistir a los tres primeros. Arriba también el servicio coordinado de emergencia. El facultativo, el doctor que venía en la ambulancia, constata el fallecimiento de dos personas y traslada a una niña de ocho años en forma urgente con TEC grave al hospital local, ¿no? Mientras que las otras dos personas, bueno, quedan en el lugar para comenzar con las pericias y comunicarle a la fiscalía en turno correspondiente. A todo esto también tomamos conocimiento que el conductor se había profugado el lugar, por ende se comienza un seguimiento a través del sistema de videovigilancia con las cámaras para poder determinar primero qué vehículo se trataría, porque las víctimas en el lugar, los testigos, no habrían podido ver bien qué vehículo era. Con este conocimiento se comienza a hacer un trabajo de seguimiento, de patrullaje y de tratar de establecer dónde podría estar el vehículo. Y bueno, mientras que estábamos trabajando en el lugar, arriba una persona que dice ser el padre del conductor, el cual pone a disposición de la justicia al conductor y al vehículo, los cuales se encontraban en su domicilio. Por ende nos desplazamos hasta ahí, procedimos a la detención del conductor y al secuestro del vehículo, previo pericia correspondiente, ¿no? ¿El conductor es mayor de edad? El conductor tiene 20 años de edad, es de acá también de la ciudad de San Rafael y bueno, en estos momentos se encuentra detenido en sede de la comisaría. ¿Se descartó la alcoholemia, comisario? En el lugar, por orden del fiscal, se realizó la alcoholemia a través del alcoholímetro que cuenta la policía y dio resultado negativo, o sea, dio cero. Dicen que la calle por la que estaba circulando esta familia, que algunas crónicas señalan que era una familia que estaba cartoneando y que ya estaba regresando a su casa, dicen que la calle es muy oscura. Le pregunto por las dos cuestiones. ¿Es una familia humilde que estaba realizando esta tarea y esas son las condiciones de la calle? Sí, es una familia humilde, la persona víctima mayor de 34 años trabaja en la municipalidad, pero también hacían esta tarea de recolectar botellas para poder ayudar a la economía, ¿no? Claro, sí, en un momento de mucha crisis, muchas familias están buscando la manera de llegar a fin de mes y evidentemente esta familia con todos los niños había salido a hacer esa tarea, aparentemente. Sí, eso es lo que hasta el momento podemos establecer. Comisario, la calle es oscura, tiene mucha, poca circulación, ¿qué nos puede contar de la zona? La calle es una avenida que une, o sea, que une dos avenidas principales, o sea, tiene circulación y al momento del hecho estaba oscura, si bien tiene luminaria artificial, en ese momento se va a tratar de establecer si estaban encendidas o no, y tiene mucha forestación también que podría haber impedido la buena luminosidad. ¿Qué se sabe de la pequeña de 8 años, la que está internada? Bueno, la niña Bianca se encuentra en unidad de terapia intensiva y el último reporte es que estaba estable. Comisario, le agradecemos muchísimo por estos minutos y por la información que nos ha brindado. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a dejar un poquito las imágenes y completamos los datos. Murieron Jonathan Grandón, de 34 años, padre de familia, y su hijo Facundo, de 11, en el accidente, mientras que la niña de 8 años está grave, pero estable, internada en el área de terapia intensiva en el Hospital Sestakov de San Rafael, y agregamos además que iba caminando con ellos, pero en el otro sentido de la calle, la mamá y dos niñas más de 4 y 5 años, ellas tres se salvaron de milagro.